Ahí te va. Si tuviera una relación contigo, ¿la haría pública? Hipotética. Ajá, una hipotética relación conmigo. ¿Lo harías público o lo mantendrías reservado? Pero relación en serio, ¿no? Supongo. Dice, si fueran enamorados. O de mentiritas. En un hipotético caso, tuvieran una relación. O sea, supongo que si fueran enamorados es acá de amor, ¿no? Así como que los dos andamos. ¿Lo haría público en el sentido de decirlo? ¿O lo haría público en el sentido de hacer cosas públicamente y utilizar la relación en beneficio? Depende. Un cabrón no más público normal, yo creo, ¿no? Depende, porque hay parejas que también le sacan un poco el jugo, ¿no? Hay parejas que le han sacado el jugo. Claro, porque, o sea, no en el mal sentido, sino que pues hacen cosas, colaboran y ya son ampliamente pareja y se nota, ¿me entiendes? Ah, ok. Ya veo, ya veo. Ajá. No más si lo dices o no, pues. O sea, si dirías. Ah, si lo digo o lo oculto. Si lo llegas a decir en tus streams o lo llegas a ocultar, ¿sí? Depende, depende, porque te tendría que preguntar a ti, oye, ¿estás de acuerdo con que esto sea...? Tú, tu decisión, sin preguntarme. Ah, es que es verdad, yo soy opresor. Es verdad, yo soy el opresor. Es verdad, yo soy el opresor. Yo no tendría problema en hacerlo público, sinceramente. Ah, muy bien. Excelente. Buena respuesta.